A través de su perfil de Facebook, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez anunció a los burócratas el pago de la primera quincena de septiembre. Informó que la remuneración es para la totalidad de los trabajadores activos, pensionados y jubilados, del Magisterio y de todas las dependencias del Gobierno del Estado. En el mensaje agradeció al Gobierno de México su respaldo.